Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí en otro seminario semanal online del CIO, del Instituto CIO. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Luis Orea, que además de amigo es un grandísimo investigador y, bueno, pues permitidme que presente brevemente sus méritos. Luis es catedrático del área de fundamentos del análisis económico de la Universidad de Oviedo y actualmente es director del departamento de economía de dicha universidad. Además, desde el año 2011, pues es director del Oviedo Efficiency Group. ¿De acuerdo? Ha publicado unas 40 contribuciones científicas, más 10 capítulos de libro, un libro completo. Es investigador principal y ha sido de varios proyectos competitivos. Es editor asociado de dos revistas de JJCR, como son Empirical Economics y Journal of Productivity Analysis. Bueno, sus áreas de investigación, sus líneas de investigación son sobre eficiencia y análisis de productividad, modelos econométricos y luego aplicaciones al área de la agricultura, la energía, la regulación, la competencia y la economía espacial incluso. A mí me gustaría decir que es difícil medir esto, pero confiar en mí cuando os lo digo, pues si no el más importante, uno de los investigadores más importantes dentro del mundo de la medición de la eficiencia en el apartado, digamos, paramétrico. Y bueno, y hoy viene a hablarnos aquí al CIO online sobre un tema de total actualidad. La charla se titula Estimating a Stochastic Epidemic Frontier Model that controls for undocumented COVID-19 cases with an application to Spain. Y bueno, pues adelante Luis. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan y a todos vosotros por la invitación. Este es el trabajo que voy a presentar, que como veis es un trabajo que ya iniciamos, bueno, iniciamos el año pasado, en pleno confinamiento, no en España, curiosamente, estábamos en el Reino Unido. Y es un trabajo en colaboración con la profesora Inmaculada Álvarez de la Universidad Autónoma de Madrid y un compañero mío de aquí, de los Biosphysics Group, Alan Wall, donde tratamos de aplicar las técnicas de análisis de la eficiencia, muy tradicionales, para analizar el comportamiento productivo de las empresas o de las regiones, pero en este caso lo ha aplicado al control, ¿no?, a la expansión del coronavirus en España, ¿no? Y en qué medidas, las medidas de control implementadas por el gobierno español, pues han afectado, han permitido reducir el número de casos de COVID y el número de fallecidos también como consecuencia de esas medidas, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a integrar dos literaturas, la literatura de fronteras estocásticas, la literatura de análisis de la eficiencia de las empresas, pero adaptada ahora a un entorno epidemiológico, que vamos a ver cómo las dos literaturas se pueden utilizar conjuntamente y aportar una información que los modelos epidemiológicos de otras ramas de la investigación, pues no pueden aportar, o lo hacen de otra manera alternativa. Bien, entonces, yendo al paper, bueno, aquí voy a tratar de presentaros algunos resultados que anteriores, nosotros iniciamos este tipo de estudios el año pasado, cuando estábamos en Inglaterra, y usando modelos no frontera, y el objetivo de esos modelos no frontera era analizar la efectividad del lockdown, ¿no?, del confinamiento español para contener la expansión del COVID-19 en España, ¿no? Entonces, eso nos llevó a reflexionar sobre un aspecto de esta epidemia que nos ha llevado a utilizar modelos frontera y que es, digamos, la parte principal de la exposición que voy a realizar, ¿vale? Entonces, para un poco motivar un poco el trabajo y poneros todos en contexto, en esta diapositiva veis un poco la evolución de la epidemia en España en términos de incidencia acumulada por provincias. Estamos hablando de la primera ola, ¿eh?, la primera ola del coronavirus, ¿no?, que se inició a finales de, bueno, los primeros casos reportados son a finales de febrero y, bueno, y que continuó hasta abril, incluso junio, ¿no?, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis seis mapas donde se va viendo casi semana a semana la incidencia acumulada de esta epidemia en España y como podéis ver aquí, más o menos el 1 de marzo sería el principio de la epidemia, bueno, en este mapa sería exactamente igual si pusiéramos una semana antes, ¿no?, el principio de la epidemia, pues como veis en este mapa, pues había muy pocos casos reportados. Estos son casos reportados cada 100.000 habitantes y como veis el mapa está muy claro, ¿no?, con color beige muy claro, ¿no? Y básicamente las flechas que veis en ese mapa de la izquierda nos están diciendo por dónde empezó, digamos, la epidemia y empezó por esas provincias, por Madrid, por Sevilla, Málaga, La Rioja siempre ha tenido una incidencia muy alta, Barcelona, Valencia, Castellón, por ahí empezaron los primeros casos reportados, obviamente, son los casos que se conocían en aquel momento cuando casi no se hacían PCRs, ¿vale?, y por ahí empezó. Y bueno, mucho de esto, en un trabajo que voy a comentar a continuación, pues vimos estadísticamente que el inicio de la pandemia tenía mucho que ver con la conexión con otros países contaminados, digamos, donde la pandemia ya estaba más evolucionada por principalmente Italia, ¿no? Bueno, con el tiempo esa epidemia se fue propagando por España, ¿no?, y el 14 de marzo, el 14 de marzo es cuando empezaron el confinamiento español. Si bien es cierto que ya una semana antes, unos días antes, ya empezó a haber medidas más locales, de confinamientos locales, cierre de colegios, cierre de universidades, limitación de eventos públicos, deportivos, etcétera, ¿vale? Pero el 14 de marzo, digamos, es el inicio del confinamiento español, donde podéis ver que, bueno, ya había más casos, la incidencia era mayor que dos semanas antes, pero tampoco había una incidencia muy elevada para lo que se suponía que era en ese momento, ¿no? Entonces, como podéis ver en los mapas de abajo, pues la epidemia siguió continuando. La epidemia siguió creciendo y, como veis, el 4 de abril, la última fecha con la que hemos trabajado en este paper, pues veis cómo la situación era mucho más grave que dos o tres semanas antes, donde había muchas provincias con una incidencia muy elevada, por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que en aquella época no se hacen los PCRs que se hacen ahora. ¿Vale? Entonces, claro, la primera pregunta que nos hacíamos aquí es que, jolín, pues sí que ha habido un confinamiento el 14 de marzo, pero la situación siguió deteriorándose a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto ese confinamiento, la pregunta que nos hacíamos, es hasta qué punto ese confinamiento fue eficaz? ¿Vale? Bueno, pues esto lo tratamos de estudiar en un artículo, bueno, que está en segunda revisión, esperemos que se acepte ya, ha llevado tiempo en publicarlo, la verdad. Un artículo con Inmaculada Álvarez, que publicamos como documento de trabajo en Fedea y que tuvo una repercusión en España, bueno, donde tuvimos un montón de entrevistas, de todo tipo, y en fin, de tal forma que incluso hasta nos desbordó un poco. Entonces, en ese artículo encontramos que sí, el confinamiento fue bastante eficaz, en el sentido de que redujo el número de casos, el número de casos en torno a un 79%, que es una cifra muy alta, pero pensar que, bueno, esto uno lo va aprendiendo, nunca habíamos estudiado epidemias en ese momento, pero uno lo va aprendiendo con el tiempo que estamos hablando de un proceso explosivo, exponencial, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el momento que cambias, reduces en un 1% la tasa de crecimiento del número de casos diarios, pues entonces esto acumulado lleva a un efecto muy importante en el número total de casos. Esto sería a 4 de abril, ¿no? Al cabo de seis, de tres semanas hubo, se redujo, de marzo, de 14 de marzo al 4 de abril, se redujo en torno a un 80% el número de casos. Posteriormente salieron otros trabajos, se fueron publicando otros trabajos, y, por ejemplo, este artículo publicado por Cho en Necrometry Journal, encontró que en Suecia, que no hicieron un lockdown, encuentran que si lo hubieran hecho se hubiera reducido el número de casos en un 75%, por lo tanto también es un número muy parecido al que a veces teníamos nosotros. Otra cosa que queríamos analizar en ese momento era en qué medida la movilidad de la gente, de las personas, pues obviamente la movilidad de las personas es la que expande, ¿no?, el virus, ¿no?, a través del país, ¿no?, ¿de acuerdo? Y es a través de las personas el mecanismo a partir del cual un virus se expande, ¿no? Entonces queríamos, también hubo mucha polémica, que si los estudiantes, si lo de, que venían de otras provincias, de otros países, que luego, pues antes del confinamiento también los residentes de las grandes ciudades se fueron a otras provincias, en qué medida también eso propagó el virus, etc. ¿No? Hay mucho debate político sobre ese tema. Y, bueno, también lo que queríamos era hacer un estudio, nosotros que habíamos trabajado ya en modelos de crometría espacial, pues era, bueno, un contexto para aplicar esos modelos de crometría espacial y tratar de ver si hay realmente en qué medida la propagación del virus fue importante entre provincias, ¿no? Y, bueno, tanto el trabajo que mencionaba de Orell Álvarez 2020 como uno más ligeramente posterior del Dicison et al, en 2020, usando datos italianos, se encontraban que efectivamente había habido una propagación a través de las provincias españolas e italianas y que en ambos papers encontramos que las medidas de control en Italia, y a la medida de control en España, no solo evitaron, redujeron el contagio dentro de cada provincia, sino también redujeron la ausencia de movilidad entre provincias, también permitió reducir el contagio de unas provincias a otras. Otra de las cosas, ahora voy a enseñar otros mapas donde vamos a ver esto un poquito mejor, como ya he dicho, lo que voy a presentar aquí es un mix de dos papers, ahora estoy hablando un poco del paper anterior, No Frontera, ¿vale? Bueno, en ese paper No Frontera también analizábamos qué pasaba, y que esto fue lo que más llamó la atención a los políticos, y ahí fue donde hubo un debate tremendo. Nosotros, ya que teníamos, es una cosa que yo no digo a mis estudiantes de doctorado o de máster, tú estimas unos modelos y tienes unos betas estimados, unos parámetros estimados, pero utilízalos para deducir implicaciones de política, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicimos en este paper, dijimos, bueno, ya hemos simulado el efecto del lockdown, ya hemos simulado el efecto del confinamiento, pero también con los parámetros podemos hacer un análisis contrafactual, ¿vale? De qué hubiera pasado si hubiéramos actuado un poco antes, ¿de acuerdo? Entonces, qué hubiera pasado si hubiéramos actuado el 7 de marzo, una semana antes. Porque claro, aquí el tema, había una discusión política, que si PP, que si SOE, es que hay que actuar antes, que hay que actuar después, pues, que claro, en un proceso epidemiológico desconocido, ese es el tema, ¿no? Desconocido en ese momento, ¿vale? Tomar una decisión valiente en ese momento o no, pues, puede tener consecuencias muy importantes en lo que es la propagación del propio virus, pero claro, como hay un lockdown, como hay un confinamiento, eso va a tener consecuencias muy importantes en términos económicos. Y claro, adelantar una semana el confinamiento, efectivamente, reduces más los casos, vamos a reducir más los casos, claro, porque actúas antes, pero adelantas el confinamiento una semana. Pero si ese adelantamiento del confinamiento una semana luego es más eficaz, puedes adelantar la desescalada. Y esto puede permitir un ahorro de dinero, un ahorro de… una reducción, puedes reducir el impacto económico negativo del confinamiento en la economía española. Y eso también lo analizamos, bueno, en la última versión del trabajo que está ahora mismo en revisión. Bueno, todo esto que he dicho, podemos ver un poco en mapas, los resultados previos del artículo anterior. Aquí tenéis los casos que había en el 4 de abril, sí, con el confinamiento, ¿vale? Y ahora a la derecha aparecen los casos que hubiera habido, una vez estimamos el modelo y con los parámetros estimados asociados al lockdown, pudimos simular, simulamos las tasas de crecimiento de casos en ausencia de lockdown, ¿vale? De confinamiento, ¿no? Entonces vemos cómo, pues este mapa de aquí, pues como vemos, es mucho más oscuro, ¿no? entendiendo que la incidencia hubiera sido enorme en muchos casos, incluso por encima de 4.000 en muchos casos. No hubiera habido confinamiento, 4.000 sobre 100.000 habitantes, ¿vale? Como he dicho, también simulamos que hubiera pasado si hubiéramos actuado un poco antes, hubiéramos actuado el 7 de marzo, el confinamiento se hubiera puesto en marcha el 7 de marzo, pues fue muy difícil porque nadie había puesto un confinamiento, salvo en Italia en ese momento, bueno, o China también, ¿vale? Pero fijaos, el efecto de ese confinamiento adelantado, pues hubiera dado una incidencia, como veis aquí, mucho menor comparado con la situación actual, ¿no? ¿Vale? Es decir, una situación actual con un confinamiento el 14 de marzo, una semana después, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí en ese paper demostramos que efectivamente había habido un… que hubiera sido… que adelantar una semana hubiera sido más eficaz esa medida de contención que reemplazar lo 14 de marzo, lo cual era difícil de hacer, ya digo, por el contexto de desconocimiento que había sobre este virus, ¿no? Claro, esto llama mucha atención porque precisamente el 8 de marzo fue la manifestación, pues el feminismo en Madrid y, bueno, y entonces ese trabajo se usó cuando nosotros no mencionábamos en absoluto ni la manifestación del 8 de marzo ni nada de nada. Pero, bueno, esto fue… esto que era el 5% del trabajo que habíamos hecho fue lo que tuvo más repercusión, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que fuimos añadiendo del paper, que lo añadimos en la última versión, en el proceso de revisión, es… aquí tenemos el número de casos que había el 4 de abril, la incidencia con un confinamiento, teniendo en cuenta que había habido propagación espacial entre provincias. Como nosotros fuimos capaces de medir, de cuantificar a través de unos parámetros el efecto de la propagación espacial entre provincias, pudimos simular, hicimos un contrafactual análisis, un análisis contrafactual de qué hubiera pasado si no hubiera habido contagio entre provincias, ¿no? Y entonces lo que veis aquí a la derecha es una situación contrafactual, alternativa, ficticia, si no hubiera habido espacial espelobos. ¿Vale? Pues lo que vemos es que es un mapa mucho más claro y si no hubiera habido contagio entre provincias, hubiera habido una incidencia del coronavirus dentro de cada provincia, pero mucho menor que si no hubiera habido movilidad entre provincias. ¿Vale? Luego, como último resultado previo que quiero enseñaros, es lo que os decía, aquí teníamos el efecto, sobre todo las regiones, en pedia de GDP, ¿no?, de PIB, del confinamiento que hubo realmente en España, esta sería la duración del confinamiento en España en función de la desescalada, ¿vale? Pero si se hubiera adelantado al 7 de marzo, la duración, ¿dónde está esto?, hubiera sido menor, como veis aquí. Hubiera sido menor, ¿vale? Y, por lo tanto, el efecto del confinamiento económico hubiera sido menor. Estamos aquí usando pérdidas por semana, ¿no? Aquí tenemos, ¿dónde está esto?, GDP growth per week, ¿no?, las pérdidas semanales, entonces usamos unas estimaciones del BBVA, ¿de acuerdo? Entonces vimos que, bueno, con estas estimaciones, esto es un ejercicio bastante sencillo, pues con esta duración lo que vimos es que el efecto del confinamiento adelantado hubiera sido menor y, por lo tanto, hubiera habido una diferencia de pérdidas de en torno a 26.000 millones de euros, lo cual es bastante significativo. Por lo tanto, el adelantar el confinamiento no solo es un tema de salvar vidas, no es un solo tema también de, ¿qué iba a decir?, de reducir el número de casos, sino también tiene sus implicaciones económicas, ¿vale? Se adelanta una semana, pero se adelanta a lo mejor dos o tres semanas en la desescalada. Y eso, al final, por lo tanto, para futuras epidemias, lo que aquí demostramos es que el timing de las decisiones es muy importante, tanto en términos humanos como en términos económicos. Este tipo de epidemias obliga a tomar decisiones de forma muy, muy, muy rápida. Es lo deseable. El tema que nos hacíamos, por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos en ese momento es, en ese paper es, ¿por qué el gobierno español no respondió antes? Bueno, no respondió antes porque era un virus desconocido, no había experiencia previa, no había estudios previos y, en parte, también porque, esto también nos lo dijeron varios epidemiólogos con los que hablamos en algún momento, es que en ese momento se subvaloraba totalmente el número de casos que había realmente en ese momento, el número de casos contagiados que había en ese momento. Había una falta de información sobre la magnitud real de la epidemia. ¿Por qué? Porque no había prácticamente muchos casos, eran asintomáticos y muchos casos no estaban documentados, reportados, porque no se hacían prácticamente PCRs. Por lo tanto, ante esa situación, es lógico que a lo mejor un gobierno, cualquier gobierno, hubiera reaccionado, si hubiera tenido esta información, hubiera reaccionado antes. Bueno, pues un poco el trabajo es proporcionar una metodología que permita con datos reales prácticamente diarios, es tener quizás una estimación, con datos reales y con muy poca información, una estimación del número de casos, el número de casos no reportados, no registrados o no identificados por las autoridades sanitarias. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué evidencia empírica previa a nuestro trabajo existe o existe? Pues, bueno, pues, una evidencia empírica sí que existe. Hay un trabajo hecho por un equipo de Oxford, la Universidad de Oxford, usando datos de diferentes países europeos, que estima que solo el 4,9% de los casos en España, usando modelos epidemiológicos puros, solo el 4,9% en España eran reportados. ¿Vale? Y, por ejemplo, en el caso de la epidemia en China, un artículo muy citado, en nuestra revista tan conocida de Lancet, ¿no?, publicado por Lietal en 2020, ellos encontraron en China que solo al principio de la epidemia, solo el 14% de los casos estaban reportados. ¿Vale? Y ese porcentaje pasó del 14% en el 65% después de las medidas de control, o medidas de control, no es todo, de movilidad, ¿no?, implementadas por el gobierno chino, ¿no? Es decir, lo que queremos, quiero decir aquí, es que es lógico pensar que el número de casos reportados es muy bajo normalmente en este tipo de parastribos, ¿vale? Que hay muchos casos no documentados o porque son asintomáticos o porque no nos hacían pruebas, test masivos de PCRs, pero que según va evolucionando la epidemia, pues hay un mayor esfuerzo de identificación por parte de las autoridades sanitarias, de tal forma que ese porcentaje tiende a aumentar a lo largo de la epidemia, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que nosotros vamos a aprovechar para estimar nuestro modelo. ¿Por qué es importante el número de casos no documentados? ¿Por qué es importante tener una estimación del número de casos no reportados? Bueno, una parte, porque una parte de los casos asintomáticos, yo voy a veces usar como sinónimos casos asintomáticos y casos no documentados o casos no reportados, ¿vale? Los casos asintomáticos no reportados diseminan, son un canal de expansión del coronavirus en casos reportados. De hecho, el IETAL demuestra que el 86% de los casos infectados, que ellos usan microdatos, procedían de casos no reportados, ¿vale? De contactos, ¿no? No reportados. ¿Vale? Y luego, a nivel más metodológico, en un artículo recientemente publicado, bueno, es un working paper, creo, todavía, de Coroleg, ellos señalan que las estimaciones o los modelos pueden estar sesgados si no se tienen en cuenta los casos no reportados. Porque, al fin y al cabo, lo que tenemos es un error de una variable, tenemos un error de medida en la variable dependiente, concretamente, que tenemos infravalorada por los casos que no se reportan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por estos dos motivos, conocer el número de casos no reportados es importante. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos nosotros? Las contribuciones, bueno, como veis, esto es un poco el origen del trabajo, un poco, ¿cómo surgió de otro trabajo previo donde no usábamos modelo frontera? ¿Vale? Y, básicamente, este trabajo es la extensión del anterior. ¿Vale? Pero mucho más refinado, donde hacemos mucho más análisis, hacemos hasta experimentos de Monte Carlo para hacer simulaciones y ver en qué medida nuestros resultados se deben a los datos que estamos utilizando o los sesgos que encontramos en algunas especificaciones se deben a cuestiones metodológicas, ¿no? Bueno, pues, la contribución de este trabajo es que, por primera vez, bueno, hay otro trabajo paralelo de Midimed y Pármeter que está haciendo algo parecido con datos a nivel mundial, ¿no? es la de las primeras veces que es donde se combinan los modelos de fronteras estocásticas con los modelos clásicos epidemiológicos, ¿no? Que son dos literaturas que hasta este momento se habían desarrollado por separado. De tal forma que nosotros lo que estimamos en este modelo es lo que llamamos un Stochastic Epidemic Frontier Model, es un modelo epidemiológico frontera, que tiene una característica frontera, es lo que nos permite estimar la evolución de la epidemia en cada provincia, con datos provinciales, lo estimamos, pero controlando y pudiendo medir el número de casos que no son, que son asintomáticos y que no han sido detectados, identificados por las autoridades sanitarias, ¿vale? Y la clave aquí, como veremos después, es que el número de casos reportados siempre es menor que el número total de casos reales infectados. Por lo tanto, el sesgo, el error de medida que tenemos en nuestra variable dependiente es siempre de una cola, siempre lo que observamos está por debajo de lo que es real, ¿vale? Bueno, pues esto es exactamente lo que pasa lo que pasa en un contexto productivo de una empresa. Si la empresa es ineficiente, si la empresa es ineficiente en términos productivos, entonces el nivel de producción que observaremos siempre va a ser menor que el nivel de producción potencial de esa empresa. por lo tanto, tenemos un problema semejante al que uno tendría que enfrentarse en otro contexto, en un contexto de economía de la producción y por eso los modelos de fronteras estocásticas muy tradicionales, utilizadas tradicionalmente en economía de la producción podemos aquí readaptarlas para analizar procesos epidemiológicos, donde una variable que es la protagonista, nuestra variable protagonista, que es la variable dependiente, tiene un sesgo a la baja por el hecho de que muchos de los casos no se reportan, muchos de los casos son inobservables para el investigador. ¿Vale? Bueno, pues no solo estimamos un modelo de fronteras estocásticas epidemiológico, sino que también ese modelo es un modelo espacial porque al igual que en el paper anterior tratamos de capturar la propagación espacial con provincias colindantes. ¿Vale? Como he dicho, milimetry y pánter usando datos a nivel de país también estiman un modelo estocástico de fronteras, un modelo epidemiológico de fronteras estocásticas, pero en ese caso no usa no es un modelo espacial. Bien, una ventaja de estos modelos de fronteras estocásticas epidemiológicos es que nos permite tener para cada observación, para cada provincia, una estimación de lo que se llama reporting rates, una estimación de ratio de casos reportados, es decir, el RR es el porcentaje de casos, del total de casos que ha sido capaz de identificar o descubrir las autoridades sanitarias. ¿Vale? Y entonces lo que vamos a ver es que este modelo de fronteras, el modelo epidemiológico frontera, lo que nos va a permitir es calcular para cada observación, para cada provincia, una tasa de casos reportados, diferente para cada provincia, lo cual va en contra de la mayoría del supuesto que se suele utilizar en otros modelos de corte más epidemiológicos puros, donde asumen una tasa de casos reportados común para todas las observaciones, común para todas las provincias. Por ejemplo, este artículo muy conocido de Chudí, que tal, de 2020, usando datos chinos, usando datos de provincias chinas en China, asume, para analizar la efectividad de los confinamientos o de las medidas de control en China, asume una tasa de casos reportados común para todas las provincias. Y lo que obtiene asumiendo esa tasa es una dispersión en la eficacia de las medidas de control bestial, lo cual es muy difícil de entender que la misma medida de control en una provincia china tenga como un efecto 20 veces superior que la misma medida de control en otra provincia china. Todos esperamos que las medidas de control sean diferentes de la efectividad, pero que haya esa variabilidad probablemente sea un problema metodológico de modernización. Y probablemente uno de los motivos por los cuales se obtienen muy diferentes estimaciones de la eficacia de las medidas de control en China sea debido a que ellos asumen un único tasa de casos reportados común a todas las provincias. ¿Vale? Bueno, de punto de vista metodológico nosotros vamos a usar una versión heterocedástica del modelo introducido por Bananjó en 2010 para analizar la eficiencia productiva de las empresas que bueno, que voy a comentar a continuación. ¿Vale? Bueno, a partir de ahora voy a tratar de meter algo de notación voy con un poco de retraso algo de notación para que veamos un poco el origen del modelo ¿no? ¿De acuerdo? La especificación econométrica. Bien, entonces, bueno, en nuestro modelo vamos a distinguir la variable I mayúscula recoge el número de casos reportados acumulados, ¿vale? acumulados. Son casos acumulados, no son casos diarios, son casos acumulados. Donde I estrella es el total de casos y sin estrella son los casos reportados y la U mayúscula son los casos no documentados. Por definición, el total de casos I estrella es igual a los casos reportados más los no reportados. ¿Vale? Bueno, para modelizar una curva epidemiológica en nuestro artículo anterior, lo que usábamos era un modelo autoregresivo donde los casos acumulados de hoy se expresaban como una función de los casos del día anterior multiplicado por un parámetro beta. Bueno, ese parámetro realmente no son parámetros, es una función ¿vale? Que realmente, bueno, si tomamos logaritmos, el logaritmo de beta no es más que la tasa de crecimiento diaria de casos reportados. ¿Vale? Bueno, pues beta, para nosotros beta es la curva epidemiológica. ¿De acuerdo? ¿Y en qué medida esta curva, esta modelización trata de imitar un modelo epidemiológico? Bueno, pues, si beta es igual a 1, esto significa que el número de casos hoy es igual que el número de casos de ayer, por lo tanto, la epidemia se ha controlado. Si beta es mayor que 1, quiere decir que la epidemia sigue creciendo. Por lo tanto, este beta juega el mismo papel que el número R0, este famoso número, R0, ¿no? El número reproductivo de casos muy común en los modelos epidemiológicos puros, ¿no? Cuando R0 es igual a 1, eso quiere decir que la epidemia está controlada y en nuestro caso, cuando beta es igual a 1, la epidemia está controlada. ¿Vale? Bueno, lo mismo que he hecho aquí para casos reportados, lo puedo hacer para los casos totales y los casos no reportados. De tal forma que realmente tengo tres curvas epidemiológicas ¿vale? Para cada uno de los casos. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis en este gráfico la curva epidemiológica de casos reportados que es lo que uno observaría. ¿Vale? Pero la curva epidemiológica total estaría por encima ¿vale? Que es la que tenéis aquí. Sería la curva epidemiológica total que está por encima de la de los casos reportados. ¿La diferencia? La diferencia son los casos no reportados. La diferencia vertical son los casos no reportados. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, esto es muy parecido a lo que había en un modelo frontera en economía de la producción. En el modelo de economía de la producción lo que teníamos es que la producción de una empresa ahí es menor que la producción frontera potencial. ¿Por qué? Porque había una ineficiencia prestada. Pues aquí tenemos lo mismo. Los casos totales reportados es igual a los casos totales de la epidemia menos los casos que no podemos observar, los casos que el sistema sanitario no es capaz de identificar. ¿Vale? Bueno, pues si manipulamos la ecuación de arriba y, bueno, pues podemos llegar a un modelo donde vemos que la un modelo donde vemos que la tasa de crecimiento total de los casos es igual a la tasa de crecimiento de los casos reportados más la tasa de crecimiento bueno, una tasa sotuspec, digamos, más un incremento de los casos de la proporción de casos no reportados, no documentados. ¿Vale? Bueno, si reordenamos la ecuación esta de aquí abajo que acabo de subrayar llegaríamos a nuestro modelo epidemiológico frontera, ¿Vale? Donde tendríamos a la izquierda la tasa de crecimiento de casos, ¿Vale? En función de una serie de variables más un ruido aleatorio menos la tasa de crecimiento de los casos no documentados. Y en este sentido este modelo se parece a un modelo frontera de economía de la producción clásica. ¿Vale? Y bueno, como variables explicativas, bueno, aquí imponemos que usamos una forma exponencial para imponer que esta tasa tiene que ser siempre mayor que 1, que esta beta tiene que ser mayor que 1 y bueno, y aquí pues tenéis varios componentes. La D es una dummy binaria que nos puede medir el efecto de lockdown. Aquí teníamos el efecto espacial, no voy a entrar en detalle ya si cualquiera que me pregunte ya le comentaré cómo vamos, cómo medimos todo esto. Aquí medimos el efecto espacial y en la Z incluimos una serie de variables para recoger la curva epidemiológica. ¿Vale? Bueno, aquí hay dos modelos que podemos usar basándonos en un modelo SIR teórico que es el susceptible infected and recovered model, ¿no? Donde la Z incluye casos reportados de días anteriores o lo modelizamos en función del tiempo de la antigüedad de la epidemia. K es el número de días desde el inicio de la pandemia. Por tanto, K es la edad, la antigüedad de la pandemia en mi provincia. Bueno, pues vamos a modelizar la curva epidemiológica como una función de tercer orden de la antigüedad de la epidemia en mi provincia. Funciona mejor los modelos de simulación, funciona mejor. ¿Vale? Bien, el problema para estimar este modelo es que aquí tenemos una variación de una variable datoria que esta U por narices tiene que tomar valores positivos. ¿Vale? Porque son los casos no documentados. Y por tanto esta U como no se observa sigue una distribución aleatoria de una cola. Pues bien, una diferencia de una variable de una cola que sigue una distribución de la cola ¿Vale? No se conoce su distribución si se distribuye de forma independiente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Para evitar este problema vamos a seguir a one and whole vamos a suponer que se cumple lo que se llama propiedad de escala de tal forma que la variación de U es igual a un U sub I multiplicado por una variación de una función determinista H. Y esto sí que se conoce y sí se puede estimar por máxima verosimilitud. ¿Vale? Bueno, el modelo es muy parecido de one and whole aunque tiene varias diferencias que voy a saltar porque no voy a tener tiempo y que tiene que ver con la tiene que ver con la matriz de varianzas y covarianzas del ruido estadístico. ¿Vale? Pero voy a saltármelo. ¿De acuerdo? Bien, entonces el el modelo se estima usando un periodo temporal un periodo de tiempo que está centrado está centrado en el en el en el confinamiento el 14 de marzo y más o menos cogemos tres semanas antes y tres semanas después. ¿De acuerdo? para hacer las estimaciones. Eso sí, algunas provincias tendrán tres semanas antes otras tendrán menos de tres semanas y otras incluso tendrán menos de una semana en función de cuando hayan empezado cuando hayan empezado sus epidemias. ¿Vale? De esta forma creo que Teruel o alguno de estos o Huesca empezó incluso el 14 de marzo. ¿Vale? Bien, como veis aquí los inicios de las epidemias en cada provincia pues varían bastante entre provincias lo cual es fundamental para estimar el efecto del confinamiento porque para eso necesitamos tener antes del confinamiento diferentes evoluciones de la pandemia diferentes edades antigüedades de la pandemia y aquí tenéis un poco la diversión estándar de los bueno las tasas de crecimiento de los casos acumulados diaria y como veis según va pasando el tiempo las tasas van disminuyendo es decir nuestros modelos tienen que ser heterocedásticos porque la volatilidad como veis va disminuyendo a lo largo del tiempo bien estos son los estos son los resultados principales y lo que encontremos es que para la variable de propagación espacial encontramos en todos los modelos un efecto positivo y significativo lo cual significa que lo cual significa que hemos encontrado evidencia de la propagación espacial entre provincias ¿vale? luego encontramos siempre un efecto negativo y significativo en casi todos los modelos del lockdown es decir al igual que en el paper anterior no frontera también obtenemos que el confinamiento español ha sido eficaz para reducir la tasa de contagios la tasa de contagios entre provincias pero también entre dentro de la provincia pero también entre provincias porque este parámetro de aquí nos estaría diciendo que parte de la propagación entre provincias parte o totalmente se atenúa ¿vale? luego identificamos tasas de crecimiento de los casos no reportados que decrecen en el tiempo al igual que otros trabajos previos al igual que el IE tal que decía que el número de casos reportados no reportados va disminuyendo en el tiempo porque se van haciendo cada vez más PCRs también encontramos un efecto de lockdown sobre ese volumen de ese volumen en el caso de los reportados precisamente por lo que he comentado no solo se implementa un lockdown no solo se implementa un confinamiento sino que empiezan a hacerse de una forma más masiva los PCRs y lo más importante este es el la tasa de casos reportados promedio que está en torno al 34 o 40% dependiendo del modelo ¿vale? es decir solo el 40% en promedio a lo largo del periodo de 40% de casos han sido reportados esto significa lo que llaman un multiplication factor en torno a 2,3 es decir que si observo un caso el número de casos totales que hay en el país es 2,3 veces superior ¿vale? para cada provincia aquí tenemos los reporting rates la tasa de casos reportados para cada provincia ¿vale? estoy ya terminando porque voy a saltar en muchas cosas ¿vale? todo lo que vemos es como las tasas de casos reportados van aumentando en el tiempo pero lo más importante vemos como hay una variabilidad enorme en casos en las tasas de casos reportados entre provincias ¿vale? que varía entre el 10% y el 79% ¿de acuerdo? cosa que Chudique tal asumía que era común en todas las provincias chinas ¿de acuerdo? por tanto estos modelos sí que permiten obtener relajar ese supuesto que hacen en otros en otros papers de carácter más epidemiológico ¿vale? bien aquí otro resultado que tenemos ya casi para terminar otro resultado que obtenemos en el paper es que encontramos una relación bastante estrecha entre el volumen de casos reportados aquí ¿vale? y el inicio de las epidemias lo cual es lógico como veis por ejemplo Madrid fue de las primeras reportados muy reducidos aquí Valencia que fue también de las primeras tenía muchos pocos casos reportados ¿vale? y así muchas de las provincias muchas de las provincias que habían iniciado sus epidemias antes tienen unas tasas de casos muy bajos y luego vimos también no lo he mostrado aquí no lo he mostrado que aquellos que tienen casos reportados muy bajos suelen tener epidemias más intensas por tanto lo que vemos es que cuanto antes lo que concluimos aquí es que cuanto antes se hagan se identifiquen los casos reportados en cada provincia menor va a ser la incidencia acumulada al final del periodo de estudio por lo tanto es muy importante hacer cuanto antes identificar cuanto antes los casos reportados los casos reales por tanto es muy importante hacer programas de programas de PCR masivos cuanto antes mejor ¿vale? bueno hicimos una serie de simulaciones que no voy a pasar de rebusqued y bueno que voy a pasar y que básicamente vienen un poco a matizar bueno a reforzar los resultados que hemos obtenido y un poco también a matizar algunos de los resultados pues bien en definitiva este es un artículo donde realmente construimos un modelo que está combinando dos literaturas que tiene la gran ventaja de que permite medir cuál es el volumen de casos no reportados en un momento determinado y además permite por tanto permite medir las tasas de casos reportados para cada provincia en casi a lo largo del tiempo y que puedan variar a lo largo entre provincias lo cual es muy importante porque en función de esa tasa de casos reportados a lo mejor las medidas de control tienen que ser unas u otras o en función de esas tasas la desescalada también tiene que ser unas u otras ¿no? y por lo tanto es una técnica que se puede tiene su utilidad desde el punto de vista también desde el punto de vista de control de la epidemia ¿vale? y simplemente lo que estamos trabajando lo que vamos a trabajar en el futuro es en las siguientes oleadas que ha habido en España pues las medidas de control se han regionalizado pasan de estar en manos de las comunidades autónomas y en algunas comunidades autónomas hay incluso datos a nivel municipal queremos adaptar nuestro modelo a esas nuevas oleadas y con datos a nivel municipal para ver en qué medida el control local de las medidas pues es eficaz o no y luego hay un tema que no se sabe muy bien cómo abordar y es que existe una relación de casos reportados y no reportados cosa que nosotros no hemos explorado en nuestro paper ¿vale? y sin embargo Lee y tal demuestran que hay una relación muy positiva entre ambas en cambio nuestro modelo implícitamente no es que asuma pero por construcción ¿vale? el efecto sería el contrario ¿vale? por tanto incorporar esta propagación entre grupos entre casos reportados y no reportados en nuestro modelo es difícil porque tiende a cambiar el signo de la perturbación aleatoria de la U de la perturbación aleatoria de una cola y por lo tanto tiende a esa contaminación entre casos reportados y casos no reportados tiende a digamos a neutralizar el modelo frontera y entonces no se va muy bien cómo abordar este tema pero es algo que estamos estudiando ¿vale? y bueno y con esto termino ya sé que cinco minutos más tarde pero pero bueno tengo más resultados que si queréis los puedo comentar en función de las de las preguntas que me hagáis Bueno Luis pues muchísimas gracias súper interesante como aplicación sobre todo la parte para mí claro de método frontera oye esto se puede aplicar ¿tú crees desde la visión no paramétrica? ¿o esto es impensable? No se puede hacer obviamente usando el modelo DEA claro ¿y tú que tienes bueno relación con investigadores estuviste allí en Miami contando bueno parte de esto y demás ¿se comentó algo sobre la parte no paramétrica ¿hay trabajos de ese tipo en esa línea? que yo sepa no se comentó Parmeter y toda esta gente que estaba haciendo nosotros estaban haciendo modelos también paramétricos paramétricos hombre yo la dificultad que puedo encontrar a nivel no paramétrico es es el tema aquí de de que hay muchas variables que están fuera de nuestro control ¿no? de muchas variables explicativas que no podemos controlar y en ese en estos casos los modelos paramétricos ¿vale? pues son modelos que te permite controlar por variables omitidas ¿no? no solo no solo variables omitidas que afectan a la variable dependiente sino variables omitidas explicativas de hecho en el paper anterior nosotros usábamos un modelo hacíamos un modelo de difference en difference ¿vale? donde con efectos individuales ¿no? para controlar por variables constantes por ejemplo la densidad de población el tipo de población la estructura de la población por edades piensa que estos son datos diarios ¿no? y por lo tanto muchas de esas variables no cambian por lo tanto se ponen esas técnicas modelos de panel para controlar por el efecto de esas variables invariantes en el tiempo ¿no? ¿verdad? yo sinceramente pienso que un modelo no paramétrico tipo DEA ¿no? si se puede meterle ¿cómo le llamáis vosotros? contextual variables ¿no? sí ¿vale? pero claro muchas de esas contextual variables no son observables no sé a nivel provincial hay muchas cosas estructura de la población estructura el rado de urbanización de la población no sé la salud de la población hay muchas variables que no conocemos ¿no? pero bueno pero técnicamente desde el punto de vista metodológico claro que se puede usar modelos no paramétricos por supuesto ya sabes que todos los modelos paramétricos tienen su su espejo en los modelos DEA y los modelos DEA también tienen su espejo en los modelos paramétricos de hecho hoy en día no hay tanta diferencia los modelos semi paramétricos o semi no paramétricos ya son modelos híbridos ¿no? que no hay mucha diferencia entre unos y otros pero bueno sí 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 por lo tanto esa también sería una posible línea ¿no? sí a seguir ¿no? reproducir digamos esto desde un punto de vista no paramétrico de hecho revisé un mini proyecto ¿no? de investigación de bueno hay unas ayudas en la Universidad de Cantabria para jóvenes investigadores para doctorandos o estudiantes de máster y entonces me mandaron a mí por casualidad uno eso varios proyectos para evaluar ¿no? y uno de ellos era usar era usar modelos no paramétricos DEA ¿eh? sabes que allí está Juan Rodríguez Po ¿eh? y esta gente que hace modelos DEA ¿no? entonces una de las Pablo Cotto que hacen cosas de eficiencia ¿eh? y ellos sí que estaban proponiendo modelos DEA para para no sabían muy bien cuál era la utilidad ¿me acuerdo? ¿no? pero lo estaban proponiendo ¿eh? vale evidentemente el asunto es también aquí bueno claro estos modelos paramétricos te permiten no tener coeficientes ¿no? interpretables digo de importancia al final de las variables y demás ¿no? mientras que en el no paramétrico eso claro al final pues un black box más más difícil de tratar ¿no? sí sí buenos días Luis muy interesante la verdad no tengo costumbre ¿no? de ver estos modelos porque tú los tratas claro estás ahí en el ámbito digamos de la economía y estoy más en el ámbito de la estadística y no conozco estos modelos bueno lo que te quería preguntar son dos o tres cosas bueno primero me ha parecido que los modelos los estimas por máxima verosimilitud ¿verdad? o sea que no es una perspectiva clásica ¿no? la que abordas en este ámbito ¿sí? sí, sí bueno también se estimamos los modelos como ves ¿estás viendo mi pantalla? sí, sí, sí lo veo sí primero se estimamos por no linealized squares ¿vale? también se puede estimar en dos etapas donde la primera etapa no se hacen supuestos distribucionales ¿vale? y en la segunda etapa sí se hacen pero ya una vez estimado la mayoría de los parámetros y lo que vemos no solo en la aplicación sino en experimentos de Monte Carlo lo que realizamos es que estos modelos funcionaban bastante peor y sobre todo no sabemos muy bien el motivo pero sobre todo estos modelos este estimador sobreestimaba enormemente el número de casos no documentados de tal forma si ves aquí anda esto no me funciona ahora ah, vale ahora no me funciona tendría que poner aquí ¿vale? si ves aquí las tasas medias de casos reportados son muy bajas ¿no? incluso casi cero ¿de acuerdo? pero bueno probamos también así pero hicimos experimentos en Monte Carlo y funcionaba mucho peor no sabemos muy bien por qué pero así era o sea que bueno me gustaría saber entonces si programáis vosotros los modelos si hay algún software que lo programa y por lo que estoy entendiendo estáis validando digamos los modelos por métodos de Monte Carlo sí yo todo lo que hago lo hago en Gauss ¿vale? lo programo en Gauss entonces estos modelos sobre todo el exponencial claro tienes que imponer que la frontera no sea lineal el lineal quizás bueno el lineal el Stata estima el modelo Van Anjo ¿vale? pero el modelo Van Anjo claro es que nosotros el modelo Van Anjo lo que hace es una diferencia hace una diferencia toma la primera diferencia en el modelo nosotros no es exactamente esto porque nosotros no tenemos aquí efectos individuales aunque implícamente lo estamos controlando ¿eh? porque nuestra variable dependiente es una tasa ¿vale? pero no surge directamente de una diferenciación de primer orden ¿no? entonces yo no creo que este modelo se pueda estimar con algún software ya comercial ¿no? no, pero si hay por ejemplo cosas en R sobre estos modelos frontera que estén librerías en R o alguna cosa que se pueda adaptar para intentar probarlos Sí, pero el tema es que estos modelos ¿vale? estos modelos déjame enseñarte una cosa ¿dónde está aquí? ¿vale? estos modelos como ves aquí ¿vale? una parte esto es una apertura acelatoria de una cola que tiene valores positivos ¿vale? esto siempre es positivo ¿de acuerdo? y es común en el tiempo entonces la mayoría de los modelos que están programados en R que yo sepa no asume que este USUI sea constante en el tiempo entonces por eso es un modelo multinomial al final por eso tenemos aquí matrices varianzas covariantadas ¿no? no diagonales en otros casos y tal entonces en R que hay modelos programados bueno no sé hasta qué punto sería fácil reprogramarlo pero bueno mi modelo es máxima de velocimilitud el modelo hay una función de velocimilitud conocida luego simplemente entre comillas simplemente es escribir los códigos en R en mi caso en Gauss que traten de reproducir esa función de velocimilitud por tanto si alguien tiene destreza ya en escribir funciones de velocimilitud un poco complicadas en R por supuesto que lo podría programar y la última pregunta que te quería hacer es porque claro introduces dependencia espacial yo me pierdo ¿vale? no conozco los modelos pero estás introduciendo dependencia espacial en algún momento y tienes variables explicativas en tu modelo y entonces yo quiero saber y luego veo y luego veo cuando veo esa tabla que tienes estimaciones de los coeficientes por ejemplo ese LNK que no sé muy bien qué es pero donde el error estándar lo tienes incluso un poco mayor que lo que es la propia estimación y entonces me pregunto si no tienes problemas de confusión espacial de confounding ¿a qué te refieres esto último del error estándar? ese LNK que tienes en la tabla no sé qué es sabes esto es como una tendencia es la antigüedad de la pandemia en tu provincia en los organismos ¿vale? por lo tanto esto es lo que recoger la curva epidemiológica ¿vale? vale o sea que no son digamos variables explicativas al uso no tienes ahí porque veo errores estándar muy grandes ¿no? el error estándar de esos coeficientes son muy grandes el menos 0,37 75 tiene un error estándar mayor que la propia estimación sí sí por eso el modelo lineal fíjate que el modelo lineal no impone que esta tasa que el crecimiento sea siempre positivo no lo impone ¿vale? mientras que el modelo exponencial sí lo impone ¿vale? por eso el modelo lineal para nosotros fíjate lo que diría el modelo lineal como no hay ninguno significativo lo que diría es que la tasa de crecimiento que la tasa de crecimiento sería una línea recta básicamente cuando sabemos que es una S la curva epidemiológica ¿vale? por eso el modelo exponencial es nuestro modelo preferido y todos los resultados que he usado como iba muy rápido nos lo he explicado todos los resultados los tenemos usando el modelo exponencial y aquí sí que tenemos errores estándar mucho mucho menores y bueno y parámetros tal por eso o sea técnicamente si te fijas el R cuadrado incluso del modelo lineal aquí ¿no? 30 y eso bueno eso es un pseudo R square ¿no? ¿vale? el R cuadrado aquí es bueno es incluso más alto que aquí ¿vale? aunque el valor de la función de presimilitud aquí es más alto que aquí ¿no? ¿vale? es decir el modelo exponencial yo creé bueno creemos impone una restricción teórica y es que las tasas como es una variable acumulativa las tasas son positivas impone que en el modelo en la frontera sean positivas y no solo impone una restricción teórica sino que también permite capturar esa curva en forma de S ¿no? de la epidemia ¿no? de alguna manera el modelo lineal no funciona bien y los modelos lineales son los modelos que normalmente se estiman en economía de la producción usando modelos frontera por eso esta esta imposición un modelo exponencial aquí donde tengo aquí un exponente de beta X ¿no? mi modelo no es lineal en la frontera es importante ¿vale? y luego el efecto espacial que hablabas de confunding de FED bueno que no te metía muy bien W ¿cómo medimos nosotros el efecto contagio de una provincia a otra? claro aquí nosotros no sé si tú estás familiarizado con los modelos espaciales nosotros realmente estamos usando un SLX ¿un SLX? nosotros utilizamos más sobre todo modelos tipo CAR condicionales autorregresivos y tal para introducir la dependencia espacial nosotros usamos aquí un simple SLX ¿no? donde usamos como variable de propagación una variable explicativa de mis vecinos es decir el doble logaritmo de K es es una media de la una media de la antigüedad en logaritmos de la pandemia en una provincia vecina ¿vale? es decir si mi vecino ha estado contagiado ya hace semanas o hace días ¿vale? se entiende que si mis vecinos alrededor de mí se han contagiado todos se entiende que el efecto va a ser mayor que si se han contagiado menos si su epidemia es más reciente porque va a haber menos casos si es más reciente va a haber menos casos por lo tanto menos contagio si su epidemia es más antigua va a haber más casos y por lo tanto la movida de la gente va a hacer que haya más casos importados y claro es que un modelo frontera donde aquí pusiéramos un modelo tipo SAR ¿vale? donde pusiéramos los casos reportados como variable explicativa que también lo hicimos pero es una variable endógena entonces hay que estimar un modelo frontera con variables endógenas que no está desarrollado para el modelo que estamos estimando donde el abuso y es constante en el tiempo Cristina Amsler y coautores ya han desarrollado un modelo frontera con variables endógenas pero son modelos digamos pool modelos de cross-session no modelos de panel como es este modelo por eso nos decantamos con una especificación muy sencilla Muchas gracias Luis muy interesante sobre todo las explicaciones adicionales que das de muchas cosas que hacen que digamos que tu comunicación sea muy intuitiva gracias Me ha arrollado mucho al principio también quería hacerlo más intuitivo y menos técnico Bueno pues Luis ha sido de verdad un placer y muchísimas gracias Bueno gracias a vosotros hasta la próxima